suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos xavi ya es historia y al final de temporada dejará de ser entrenador del barça pero esta vez es de verdad no de mentira como antes ha pedido reunirse con la porta y nuestro presi le ha dado largas demostrando de esta manera que no solamente no tiene palabra sino tampoco tiene dignidad vamos a recordar cómo nos vendió la moto legares faltándole respeto a rodald coiman y echándole a los leones dijo que venía para recuperar el estilo vamos a por ello bueno vamos a hablar un poco primero del modelo de juego antes de hablar de diferentes sistemas porque al final considero que es lo más importante no el modelo de juego el cómo cómo vamos a afrontar el partido no bueno yo lo tengo claro que mi equipo tiene que tener el balón yo sufro cuando cuando no lo tengo ya me pasaba cuando era futbolista y ahora más todavía en el banquillo por eso hago todo lo posible para para dominar el partido a través del valor o sea a través de la posesión como colocó al equipo independientemente del sistema si al final lo más importante es este modelo de juego que hablamos no totalmente dominante con el balón o sea me importa muchísimo soy un obsesionado de la posesión del balón pero no por tenerla por tenerla sino para atacar y para generar ocasiones y hacer hacer daño al contrario no en este caso te he colocado aquí el sistema nosotros seríamos el alza del blanco he colocado un sistema de 343 vale tres defensas dos pivotes defensivos dos centrocampistas interiores un 9 y dos extremos bien abiertos porque en la fase de posesión cuando nosotros tenemos el valor lo más importante es ensanchar el campo y abrirlo lo más abierto posible y lo más profundo posible no si la línea defensiva del contrario está aquí los extremos jugarían vale entonces el número 9 quedaría aquí los interiores siempre hablamos de los cuadrados vale el cuadrado significa entre el lateral interior o centrocampista de banda ellos están jugando con un 442 central y pivote los interiores tienen que estar aquí en el cuadrado uno aquí y el otro en el otro cuadrado 2 pivotes defensivos y tres centrales porque en este sentido el contrario está jugando un 442 ya me interesa tener a 3 aquí porque para generar superioridades si ellos jugarán con 3 de acuerdo añadiríamos otro por ejemplo ellos juegan con 3 aquí añadimos otro y entonces tenemos un 4 para 3 clarísimo aquí y la superioridad numérica estaría con estos dos aquí 3 contra 2 y así constantemente al final lo que busco son generar superioridades numéricas para tener el balón para atacar y para generar muchas más ocasiones que el contrario se sería un poco el resumen de mi modelo de juego está claro que entre el dicho y el hecho hay un estrecho y ahora vamos a recordar la segunda venta de moto de xavi cuando anunciaba que seguía en enero vamos a por ello abans que em feu las pertinentes preguntas m'agradaria anunciar que el 30 de juny no seguiré comentando el barça que los jugadores necesitan un cambio de dinámica no se merecen esta situación estoy actuando así porque soy culo que era lo mejor para el club así se lo ha dicho el presidente me ha entendido o sea medio emocionado pero lo ha entendido he priorizado el club por encima de de mí de ser entrenador del barça es desagradable es cruel sientes que te faltan al respeto muchas veces sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible decisión entiendo que es irrevocable pase lo que pase en la champions aunque la ganes sí ya tenía decidido que este 30 de junio lo dejaba tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y por eso mi marcha ni ganando la liga 14 puntos del madrid y ganando una supercopa haciendo un partido histórico es un tema de entorno de club de exigencia y de mi persona generado esto pues la sensación de que me debo marchar el sábado llegas a decir que es cruel y desagradable ser entrenador del barcelona y luego te hacen sentir que no vales a diario le ha pasado a todos los entrenadores y hablando con pep ya me lo dijo hablando con ernesto también a luís enrique lo he vivido lo vi lo vi sufrir parece que te juegas aquí la vida en cada momento por eso digo que es cruel por qué consejo le darías tú al próximo entrenador del barcelona para que no le pase lo que te está pasando a ti le pasó a riola luís enrique a Valverde gracias no nos que le va a pasar es que este es el problema es que le va a pasar mi consejo sería que disfrutara pero es imposible alucinante verdad y ahora vamos a recordar las declaraciones del pasado miércoles que le han costado el puesto vamos a por ello yo pienso que que el culé el barcelonista el aficionado el socio debe entender que la situación es muy difícil la situación es complicada sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores tanto en madrid en españa como en europa nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás que cuando venía el entrenador decía quiero este 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 y este esto no ahora no es así ahora no es así entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra entonces el barcelonista lo tiene que entender yo lo entiendo como entrenador así lo ha hablado con el presidente con deco y nos vamos a ajustar a eso eso no significa que no no queremos competir y no queremos luchar por los títulos pero esa es la situación del barça en estos momentos entonces yo pienso que el culé el aficionado debe entender que necesitamos estabilidad que necesitamos tiempo pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir es increíble que después de todo lo que ha hecho el club con las palancas endeudándose de cabo a rabo para hacerle un pedazo de equipo como lo tenemos en la actualidad el barça tiene uno de los mejores una de las mejores mejores plantillas de europa es flipante como después de todo este sacrificio de la porta xavi tenga que salir y decir estas chorradas y estas excusas para protegerse por si la próxima temporada ganamos otro ceroplete sabéis qué pasó que la jugada le salió mal los máximos avalistas del barça que dejan su dinero millones y millones y millones de euros han dicho que este tío no puede seguir ni un día más enterando al barça que después de terminar la liga se va a su casa en fin mejor vamos con el temazo principal como sabemos el barça ya está sondeando a varios entrenadores son varios lo que pueden tener al barça para la próxima temporada pero el gran deseo de nuestro presis a la puerta sigue siendo pep guardiola atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que esa en la puerta va a tener una reunión clave la próxima semana con pep guardiola la misma fuente afirma que esa en la puerta va a poder entre la espada y la pared a pep guardiola y le va a decir textualmente sabes que este es el peor momento en la historia del barça y es ahora cuando más te necesita el club de tus amores nuestro querido barcelona llegó el momento de demostrarlo culé de pura cepa que eres debes regresar este verano ante dar al barcelona porque eres el único capaz de salvarlo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos